Recuerda que si quieres estar atento a cualquier trabajo que pueda ir subiendo en mi canal, aparte de darle al botón de suscribirse, tienes que darle clic a la campanita y activar todas las notificaciones. Muchas gracias. Ayman al-Zagwajiri, Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, Davud Ibrahim, Semyon Mogilevich, Nasir al-Guhayshi, Felicien Kabuga. Estos son solo algunos de los criminales catalogados como los más buscados y peligrosos del mundo. Cada uno por motivos diferentes o parecidos, pero criminales al fin y al cabo. No es misterio para nadie que durante la historia de la humanidad han pasado por el mundo personas que han cometido actos atroces. Algo que muy pocas personas serían capaces de hacer. En Australia tenemos a uno de los peores criminales que han pasado tanto por su territorio como por el planeta. Mr. Cruel. Su apodo es el término que un periódico local le puso a raíz de los crímenes que cometió. Hablamos de un violador pedófilo que llegó a agredir a tres niñas en los suburbios del norte y del este de Melbourne entre finales de los 80 y principios de los 90. Además, también se le catalogó como el principal sospechoso en un secuestro con asesinato de una niña. Lo interesante aquí es que Mr. Cruel, a día de hoy, aún no ha sido identificado y los ataques y presuntos asesinatos que llevó a cabo siguen lamentablemente como no resueltos. Incluso, en el año 2016 se llegó a ofrecer una recompensa de un millón de dólares a cualquiera que tuviese la más mínima información sobre este sujeto para ayudar en la identificación y arresto de Mr. Cruel. También, algunos detectives de la operación Spectrum pudieron crear más o menos un perfil del criminal. Acento australiano, de entre 30 y 50 años, de 173 a 180 centímetros de altura, pelos y cejas de color claro, a veces llevaba una barba pelirroja y de constitución delgada con una barriga pequeña. Una noche tranquila, a las 4 de la mañana, irrumpió en una casa familiar pistola y cuchillo en mano. Ató las manos y los pies de los padres de la familia y los encerró en el armario. Posteriormente, al hijo también lo ató, pero a este en la cama, para rematar abusando de la hija de 11 años. Antes de irse, fue precavido y muy inteligente, pues cortó las líneas telefónicas para ganar tiempo y dificultar una rápida comunicación con las autoridades. Nuevamente armado con un cuchillo y una pistola, dos días después de Navidad, a las 5 y media de la mañana, entró por la puerta trasera de una casa. Otra vez, ató y amordazó a los padres, pero en esta ocasión les pidió dinero. Tras ello, fue a por la hija de 10 años, Sharon Wills, le tapó los ojos, la amordazó como a sus padres y la secuestró. Alrededor de 18 horas después, la liberó y fue encontrada en los terrenos de la escuela Bayswater. El 3 de julio de 1990, Mr. Cruel actuó incluso antes de la madrugada. A las 11 y media de la noche, irrumpió en otra casa de Canterbury para atar y amordazar a Nicola Leynas, de 13 años de edad, también le tapó los ojos, cortó las comunicaciones y buscó dinero en la casa. No contento con eso, se producía su segundo secuestro, llevándose consigo a Nicola a otra casa para violarla durante 50 horas antes de liberarla en una subestación eléctrica en el suburbio de Kew. Con un pequeño cuchillo, el 13 de abril de 1991, secuestró a una niña de 13 años llamada Carmen Chan, que además iba a la misma escuela que su anterior víctima, Nicola. Un año más tarde, encontraron el cuerpo de Carmen con tres heridas de bala en la cabeza. En este caso, no se sabe a ciencia cierta si Mr. Cruel fue el ator de los hechos, pues no hay ninguna prueba en su contra. La policía mantiene la teoría de que Mr. Cruel grabó en vídeo y tomó fotos de cada uno de sus ataques, por lo que piensan que si todavía está vivo, tiene que tener guardadas algunas cintas y fotos aún. Por lo que nos lleva a pensar que igual ha coleccionado, vendido o intercambiado pornografía infantil. Quién sabe si ahora mismo está rondando por la deep web. Es tan complicado llegar a una conclusión que incluso la policía lo describió como alguien sumamente inteligente. Cada uno de sus ataques estaba planificado meticulosamente, haciendo vigilancia a la posible víctima pero también a su círculo, amigos y familiares. Además, cuando cometía sus delitos, siempre tapaba su identidad. Una persona que en la vida cotidiana podría ser tu vecino, cuando se ponía el pasamontañas se convertía en Mr. Cruel. También cogía su cuchillo de caza, cometía sus crímenes y se iba sin dejar rastros forenses, engañando la atención de la familia y, claro, también a la policía y los investigadores. También se le describió como alguien con una voz dulce y suave, tranquilo y relajado mientras actuaba. Se llegó a decir que incluso se llegó a tomar un descanso en medio de un ataque para comer, en la casa de la víctima. Entre otras cosas, una víctima reveló que la había bañado como una madre lavaría a su bebé. Otra dice que antes de dejar la casa después del ataque, se tomó un momento para coger un conjunto de ropa y cambiarse. En otro caso, también se dice que dejó a su víctima en bolsas de basura para que la policía no pudiera saber su ropa original. En las invasiones que hizo en tres de sus ataques, las víctimas confirmaron a la policía que su atacante era la misma persona y cuando fueron entrevistadas, dos de ellas concordaban en que decían estar encadenadas a la cama de forma violenta. Una dijo que escuchó el aterrizaje de aviones mientras estaba en la casa a las que Mr. Cruel las llevaba, por lo que llevó a la policía a pensar que la casa podría estar cerca de una de las rutas de vuelo del aeropuerto de Melbourne y verificaron todas las casas de Keylor East, Nidre, Airport West, Keylor Park y Ascendon North. Aún así, tras registrar cada una de todas las casas y hablar con los 27.000 sospechosos, no consiguieron ninguna pista más. En el mes de abril del año 2016, antes del 25 aniversario del asesinato de Carmen, la policía de Victoria decidió aumentar la recompensa por Mr. Cruel y el FBI detalló un expediente que contenía detalles con siete posibles sospechosos con un sospechoso principal, Brian Alan Elner, que era un agresor muy violento en serie. Ahora de 78 años, era profesor universitario retirado de la University of NSW en el este de Sydney. Durante sus años ejerciendo la profesión, llegó a escribir un ensayo filosófico donde decía que las personas deberían de intentar hacer el mal para obtener el estatus de héroe. Fue condenado a 10 años de cárcel en 1974 por diferentes violaciones y asaltos sexuales. Durante el juicio, se explicó que Elner irrumpió en las casas de sus víctimas por la noche y con un cuchillo. Muy similar al modus operandi de Mr. Cruel. También se comentó que durante mucho tiempo había albergado fantasías criminales relacionadas al abuso de niñas y de mujeres. Aún así, a pesar de todo esto, de alguna manera consiguió regresar a la sociedad y volvió a tener un cargo en el sector de la educación. Comenzó a limpiar su nombre al ser entrevistado por Gerald Sonne en 2016, pero bajo el seudónimo de Bill. Decía que ya había superado su violento pasado. No estoy seguro de por qué me atacaron de la forma que lo hicieron, dijo. La policía ha llamado varias veces cuando ha habido un delito sexual de algún tipo y revisan su lista de delincuentes anteriores. Hice mi tiempo y he recuperado mi vida bastante bien. Tengo una nueva familia, agregó. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!